Les voy a ocultar mi cámara y vamos a compartir el escritorio entonces voy a comenzar a compartir el escritorio para que ustedes puedan ver lo que yo estoy realizando Camilo por favor el dato que puedas, te comunicas por el chat y listo, quisiera saber si me están escuchando bien y a la vez si están viendo también la pantalla mía de GeoGebra si, si me escuchas ya Rafael si me está escuchando Rebeca si me escucha y si me ve listo, vamos a comenzar con el reto 7 comenzamos con un archivo nuevo de GeoGebra y si se acuerdan había que construir un cuadrado y en ese cuadrado construir un triángulo que como condición debía tener un vértice común con el cuadrado y también el área debía ser la tercera parte del área del cuadrado entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un cuadrado como es un polígono regular colocamos el segmento AB y el número de vértices colocamos el segmento AB y el número de vértices ahora, lo que vamos a hacer es colocar un punto en el segmento CD entonces, colocamos un punto en el objeto y colocamos un punto sobre el segmento CD que es el punto E tenemos que fijarnos que si movemos este punto por ejemplo, este momento es un punto sobre todo el polígono y este punto no nos va a servir porque se está moviendo sobre todo el polígono lo vamos a eliminar y para garantizar que sea un punto sobre el segmento vamos a construir el segmento CD y luego colocar el punto sobre el segmento CD vamos a movernos seguimos moviéndonos sobre el polígono cuando deberíamos movernos sobre el segmento vamos a propiedades y en propiedades en vez de puntos sobre el polígono 1 lo que vamos a hacer es colocar el punto sobre el segmento que para mí es el segmento E entonces, de esta manera cuando movemos este punto solo se va a mover sobre el segmento listo, ¿cómo estás Emilio? yo estaba indicándoles que vamos a resolver el reto 7 que no han podido resolver aunque Rebeca me dice que ella sí lo resolvió y que sí le salió ya lo vamos a ver aquí tengo un punto F que no está haciendo nada y les voy a repetir rápidamente para que sepan lo que estamos haciendo construimos primero un cuadrado con el segmento AB y luego construimos un segmento CD en donde colocamos un punto que es el punto E debemos fijarnos que este punto solo se mueva en el segmento ¿si? entonces una vez que tenemos hecho esto ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos construir un triángulo cuya área sea igual a la tercera parte del área del cuadrado ¿qué quiere decir esto? que si nosotros definimos un segmento vamos a comenzar a definir el segmento entre el punto E y el punto C este segmento F va a ser la base del triángulo o sea si yo voy a construir aquí el triángulo voy a colocar un punto que luego lo voy a borrar porque eso lo va a hacer para orientarme coloco un punto sobre el lado CB y con esto voy a tener el un segmento que va a ser la base y el otro segmento va a ser la altura del triángulo ustedes saben que el área del triángulo es base por altura cuando tengo un triángulo rectángulo y el ángulo que se forma entre el un lado del cuadrado y el otro lado del cuadrado va a ser siempre de 90 grados entonces sabemos que el segmento que acabamos de construir este segmento F es la base y tenemos que multiplicar por la altura entonces como este punto F este momento no me sirve lo voy a eliminar si ahora si yo quiero construir una circunferencia o como voy a construir como voy a obtener el punto F en este caso necesito obtener el punto F que debe estar en este lado entonces para construir ese punto lo que voy a hacer es coger circunferencia y radio una circunferencia con centro en el punto B y un radio de un valor ahorita le voy a poner cualquier valor del radio un valor de 2 si entonces construimos centro en C y el radio de 2 el punto F va a estar dado por la intersección entre este segmento este lado y la circunferencia el punto de intersección entre la circunferencia y el lado del cuadrado entonces busco ese punto de intersección si entre el lado y el cuadrado que es mi punto F y con eso yo ya puedo obtener mi polígono mi polígono que va a estar dado por E C F y E entonces de esa manera ya tengo el área del triángulo y el área del cuadrado hemos obtenido esas dos áreas para estar más claros voy aquí en polígono dos le voy a cambiar y voy a escribir lo que representa área del triángulo entonces tengo el área del triángulo y el polígono uno voy a cambiarlo y representa el área del cuadrado hasta ahí está claro cuéntame Camile ¿no me estás escuchando? confirme los demás Rafael si me escucha y si me ve listo hasta ahí ¿está claro? Rafael si Emilio también si me escucha ya aparte de escucharme si está claro lo que estamos haciendo ¿está claro lo que vamos a hacer es representar matemáticamente lo que hemos dicho o sea ¿qué es lo que me pide el ejercicio? me pide que el área del cuadrado sea igual al área del triángulo por tres eso es lo que tenemos que obtener cuéntame Rebeca ¿está no está claro lo que estamos haciendo? o no está claro no te entiendo yo no no sé si no me estás escuchando o no está claro lo que estamos haciendo ya les voy a ir escribiendo lo que estamos poniendo ¿si? área del cuadrado es igual al área del triángulo por tres este es el problema cuando escribo es que ese ese más es en realidad por voy a salirme a ver si es que ahí dejé de hablar ahí vuelvo a hablar ahí me están escuchando por favor me pueden confirmar hasta eso voy a escribir lo que estamos haciendo área del cuadrado es igual área del triángulo por tres ya me estás escuchando Camile me estás escuchando Emilio Rebeca cuéntame me estás escuchando Emilio no te entendí no es nada perfecto ya entonces lo que les decía es que el área del cuadrado tiene que ser igual a tres veces el área del triángulo el área del cuadrado aquí es igual en nuestro caso el área del cuadrado es igual al segmento A Rebeca puede salirte déjenme ver porque no porque no me escucha puede salir y volver a entrar esperemos para ver si Rebeca nos puede escuchar listo esperemos que vuelva a ingresar Rebeca para ver si me está escuchando listo ingresaron Fabiana ingresó Mateo ¿cómo les va Fabiana Mateo? les cuento qué es lo que estamos haciendo estamos resolviendo el tercer ejercicio el ejercicio el reto siete entonces por favor abran su GeoGebra quería ver si es que me estaban escuchando listo listo ya entonces van a comenzar comenzamos a dibujar un cuadrado el reto siete lo que decía es que vamos a construir un triángulo que tenga la tercera parte de área del cuadrado comparten un vértice C y están los otros dos vértices sobre el lado del cuadrado entonces lo que hacemos es construir el cuadrado luego construimos un segmento entre C y D colocamos un punto en este segmento que es el punto E este punto E lo puedo ir modificando y y luego y luego construimos para obtener el punto F del otro lado un círculo con un radio R el punto de intersección entre el costado del cuadrado y el círculo es mi punto F y este F va a depender del valor del radio entonces ahora vamos a expresar por letras lo que estamos haciendo entonces el área del cuadrado va a ser igual a tres veces el área del triángulo el área del cuadrado ¿a qué es igual? el área del cuadrado es igual al valor del segmento en este caso el segmento A por el valor del segmento A esto quiere decir lado por lado o lado al cuadrado entonces el área del cuadrado es igual a A por A y esto tiene que ser igual a tres veces el área del triángulo el área del triángulo está dado por el segmento F acuérdense que el segmento F era el segmento desde el punto E hasta el punto C entonces va a ser igual a F por el radio la altura la altura es el valor que no conocemos y es el valor variable o sea tenemos base que es el valor F y la altura que es mi incógnita la altura es lo que no conozco y el área del triángulo es base por altura dividido para dos entonces lo que tenemos es A por A es el área del cuadrado y esto va a ser igual a tres que multiplica a F por altura dividido para dos la altura si ustedes toman en cuenta es igual al radio de la circunferencia si nosotros obtenemos la altura despejando de esta ecuación lo que vamos a obtener es exactamente un triángulo que tenga la tercera parte del área del cuadrado entonces vamos a tener dos pasamos al otro lado por A por A va a ser igual a tres por F y por la altura que le voy a llamar X mayúscula que es mi incógnita y es lo que tenemos que obtener por último X va a ser igual a dos por A por A entonces es una simple ecuación dividido para tres por F y con esto obtenemos el valor de X lo que he hecho es representar este valor mi valor de X que en realidad el X va a ser igual al radio de la circunferencia entonces si yo en este momento pongo radio o podría poner igual altura es igual y voy realizando la operación dos por A por A dividido para 3 por F y de esta manera obtengo un parámetro que se llama altura listo lo que te decía Rafael es que de la ecuación que tengo de la ecuación anterior lo que hacemos es despejar el valor del incógnito o sea en este momento te estoy escribiendo F por X dividido para 2 lo que te estoy escribiendo es que el área del cuadrado que es A por A es igual a 3 que multiplica a F por X dividido para 2 si tomas en cuenta en la geometría de mi cuadrado A el segmento A es el lado del cuadrado el segmento F es el segmento entre C y E o la base de mi triángulo y lo que estoy obteniendo es la altura a través de X entonces despejamos de X te lo voy a escribir X va a ser igual a 2 por A por A dividido para 3 por F y este valor es el radio de esta circunferencia entonces me voy a la circunferencia y si nos vamos a propiedades ustedes van a ver que tengo circunferencia C coma 2 pero ahora ya no va a ser C coma 2 sino C coma radio altura que fue el valor que equivale a mi radio entonces de esta manera ustedes van a darse cuenta este momento ya que yo tengo el área del cuadrado 17 coma 64 y el área del triángulo 5 coma 88 exactamente la tercera parte y si voy moviendo el punto E van a ver que no importa como lo mueva siempre el área del triángulo va a ser igual a la tercera parte del área del cuadrado igual no importa como mueva yo el cuadrado siempre se va a mantener esta relación si está claro hasta ahí ahora si ustedes se fijan si yo muevo el punto E voy a llegar un momento en que desaparece el triángulo ¿por qué desaparece? porque ya no existe punto de intersección entre el lado del cuadrado y el círculo si se dan cuenta entonces como ya no existe punto de intersección ya no existe solución para esto puedo hacer dos cosas la primera voy a crear una variable que se llame error y le voy a decir con una variable condicional con un sí ¿cuál es la condición? la condición es que si el punto E va más allá de la tercera parte del segmento del segmento ya no existe cruce entre el círculo y el cuadrado entonces lo único que voy a hacer es escribir esa condición si si A menos F es mayor A dividido para 3 que me escriba error no hay solución en caso contrario que no haga nada veamos que no me he equivocado y listo si ustedes ven aquí me aparece un mensaje error no hay solución el momento que muevo el punto E desaparece el mensaje porque no quería que haga nada y ya me sale el sistema sin ningún problema ¿tuvo claro para todos? este ejercicio tiene otra solución que ya queda para ustedes la otra solución es tan simple como crear un círculo que impida que E sea mayor que un tercio de lado del triángulo es decir de alguna manera lograr que E solo se mueva hasta esa posición y no pueda moverse más allá de eso es bastante fácil pero ya queda para ustedes el completar la solución con ese algoritmo lo que tienen que hacer es eliminar el valor de E crear un círculo y que ese círculo no sobrepase el un tercio de A entonces de esa manera solo se moverá en esta zona y no tendrá posibilidad de moverse más allá listo como ven es bastante fácil espero Rebeca que esa haya sido la solución que tú enviaste en el reto y que esté correcta vamos ahora a comenzar con un nuevo ejercicio sería conveniente que guarden esto para que lo puedan terminar de hacer el ejercicio como ven ya está bastante avanzado esta es la primera solución la siguiente solución es simplemente impedir que alcance el valor de un tercio entonces se puede lograr con un deslizador o se puede lograr con un círculo ya queda para ustedes listo entonces les doy tiempo a que guarden y vamos a colocar un nuevo ejercicio ¿tienen todos ya el nuevo ejercicio? ¿tienen el nuevo ejercicio? listo listo perfecto vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar el tema de los ángulos para esto de los ángulos les dejé en el classroom siete ejercicios de los cuales seis ya están subidos al classroom falta subir un último ejercicio para que ustedes no se aburran en vacaciones y puedan revisar esos ejercicios entonces van a ir revisando cada uno de los ejercicios está ya con solución y ustedes tienen que realizar los ejercicios con la solución va a haber algunos ejercicios que tengan que hacer algo adicional pero son bastante fáciles y están bastante eh bastante claros si yo sé que con tanto ejercicio y con Khan Academy no te vas a aburrir Camilo bueno vamos a comenzar ahora con la parte de triángulos no vamos a comenzar realmente con triángulos sino que vamos a volver a revisar los triángulos entonces seleccionamos polígono y vamos a dibujar un triángulo cualquiera no importa el triángulo que ustedes dibujen o como lo dibujen lo que sí les recomiendo es que sea un triángulo un poco grande o sea que traten que sea un triángulo un poco grande para que lo puedan colocar si me comentan cuando ya hayan construido el triángulo entonces inicialmente lo que vamos a hacer es construir un triángulo no importa la forma no importa si es equilátero isósceles no importa absolutamente nada del triángulo simplemente colocamos tres puntos ABC y colocamos el triángulo listo ya no hay problema Rebeca luego te igualas ahora vamos a ir viendo algunas líneas que se conocen en los triángulos como elementos notables de un triángulo el primer elemento es la mediana la mediana es la línea que une el vértice con el punto medio del lado opuesto entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a punto vamos a obtener el punto medio y vamos a seleccionar cada uno de los lados es decir el vértice A y B y vamos a obtener el punto medio luego B y C y vamos a obtener el punto medio y luego A y C y obtenemos el punto medio en mi caso esos puntos son el punto D E y F si quieren pueden para que sea más entendible al punto cambiarle el nombre o ponerle un rótulo podríamos trabajar con rótulos que sean punto medio y mostrar en vez del nombre el rótulo entonces ahí me va a dar punto medio y a eso depende como ustedes quieran hacerlo yo voy a regresar como estaba porque me gustaba más como punto D listo ya tienen todos el punto medio entonces vamos a trazar las líneas que vayan desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto entonces vamos a trazar puede ser como rectas o como segmentos yo preferiría que trabajen como rectas que pase entre el vértice A y el punto medio opuesto en mi caso el E entre el vértice C y el punto medio opuesto y entre el vértice B y el punto medio opuesto como ven las tres rectas van a unirse en un punto ese punto en unión de las tres rectas vamos a seleccionar buscamos en punto cogemos punto de intersección dos de estas rectas basta y este punto de intersección se conoce como varicentro el punto de intersección de las medianas se conoce como varicentro entonces a las rectas que tenemos les podemos cambiar de nombre quisiera que les cambien de nombre en vez de recta D van a ponerle mediana uno y también sería conveniente que le cambien de color yo voy a utilizar el color rojo pero pueden utilizar cualquier color vamos a seleccionar las tres líneas rectas nos vamos a ir a propiedades color rojo y el nombre va a ser mediana uno mediana dos y mediana tres y de esa manera vamos a tener un triángulo con las tres líneas medianas si está claro está ahí si está realizado a las tres como las tres son medianas les voy a pintar del mismo color ahora tienen ya hasta ahí el punto de intersección de las medianas como les indiqué se llama varicentro entonces vamos a colocarnos en el punto g que es el punto de intersección propiedades y le voy a cambiar el nombre en vez de lugar en vez de punto g le voy a colocar como varicentro si me están escuchando perdí un rato la conexión entonces hemos cambiado el nombre al punto g le hemos colocado como varicentro y las tres medianas tienen ya todas las tres medianas representadas si me están escuchando si tienen listo vamos ahora a construir las tres alturas las alturas son líneas que salen desde el vértice y estoy perdiendo la conexión listo les decía vamos a construir las tres alturas las alturas son las líneas que salen desde el vértice y son perpendiculares al lado opuesto entonces nos vamos al botón de perpendicular trazamos una perpendicular en el segmento AB y que pase por el vértice C luego trazamos una perpendicular entre AC y que pase por B y luego trazamos una perpendicular del segmento BC y que pase por A una vez que hayamos trazado las tres alturas vamos a hacer exactamente igual vamos a cambiar a las rectas el nombre nos vamos a propiedades y le colocamos como altura nos colocamos sobre las líneas rectas y vamos a colocar en propiedades altura uno le puedo dejar igual de color negro no tengo problema luego a propiedades altura dos y por último altura tres les decía que vamos desde la intersección ya cuando teníamos las medianas lo que hicimos fue obtener el punto de intersección y el punto de intersección es igual o es conocido como varicentro le cambiamos el nombre para hacer las alturas nos vamos en línea recta seleccionamos recta perpendicular tomamos uno de los lados y trazamos la perpendicular que coincida con o que pase por el vértice opuesto entonces voy a repetirles cogemos recta perpendicular nos ponemos en el lado AB y tiene que pasar por el vértice opuesto no importa si le cruza o no al lado AB si en este caso por ejemplo no le cruza entonces realizo el punto que pasa por C y tengo ya mi altura de esa manera voy construyendo las tres alturas o sea son líneas perpendiculares al lado opuesto del vértice que pasan por el vértice en este caso vamos a obtener un punto de intersección entre las tres alturas entonces buscamos punto de intersección basta con tener dos de las alturas del punto de intersección y a este punto de intersección H que es el punto de intersección de las alturas se lo conoce como ortocentro entonces vamos a cambiar el nombre por ortocentro hasta ahí tienen claro lo que hemos hecho es construir las medianas y las alturas las medianas tienen un punto de intersección que se llama varicentro las alturas un punto de intersección que se llama ortocentro cuéntame ¿está claro? ¿si lograron construir las alturas sin problema? listo ahora vamos a construir las bisectrices las bisectrices de cada uno de los ángulos la bisectriz como saben es la línea que divide en la mitad a cada uno de los ángulos para construir la bisectriz nos vamos en el botón de rectas y tenemos bisectriz entonces señalamos cada uno de los ángulos y la bisectriz me van a salir cuatro líneas rectas a la una le voy a ocultar a la que no me sirve a la que no es realmente la bisectriz simplemente le pongo no mostrar de objeto y a la otra línea para no confundirme me voy a propiedades y le voy a cambiar de color en este caso yo voy a ponerle color verde entonces para mi la bisectriz va a ser de color verde luego me voy a propiedades para cambiarle el nombre entonces va a ser bisectriz uno y hacemos lo mismo con cada uno de los vértices es decir obtenemos la bisectriz de cada uno de los vértices y le cambiamos de color verde para tener estandarizado entonces hacemos el mismo ejercicio ocultamos la bisectriz que no necesitamos y a la bisectriz que si requerimos le cambiamos de color tomarán en cuenta no cambiará la altura bisectriz dos y le voy a poner color verde y por último voy a hacer en el tercer ángulo la bisectriz exactamente el mismo proceso la línea que nos sirve la ocultamos a la línea que nos sirve a la bisectriz con la que si debemos trabajar le cambio de color y le cambio de nombre y tengo las tres bisectrices como era de esperarse las bisectrices se unen en un punto tienen intersección en un punto entonces señalamos dos líneas de las bisectrices y obtenemos el punto H que en mi caso la unión de las bisectrices se conoce como incentro entonces le voy a cambiar el nombre al punto H como incentro si quieren pueden cambiar el color yo prefiero no cambiar el color y en mi caso por ejemplo el incentro quedó muy cerca del baricentro si ustedes realizan un círculo que tenga centro en el incentro este círculo lo que va a suceder es que va a estar se va puede realizar ahí un círculo que sea tangente a todos los lados del triángulo si ya estamos por terminar porque veo que ya se están yendo espérenme un momento para terminar con el último con la última serie de líneas la última serie de líneas son las mediatrices que son líneas perpendiculares en el punto medio entonces nos vamos a línea perpendicular colocamos el segmento AB y el punto medio es el punto D entonces trazamos ahí la perpendicular y le cambio el nombre en este caso va a ser Mediatriz 1 y le voy a cambiar de color voy a trabajar con el color azul hago exactamente lo mismo en los otros dos lados la perpendicular a la base en el punto central y le cambio el color y el nombre y lo mismo hago con el otro lado tengo la mediatriz en el punto central como era de suponerse las tres mediatrices también tienen un punto común punto de intersección común selecciono punto de intersección la mediatriz 1 con la mediatriz 2 es el punto H y este punto común se conoce como circuncentro y con esto hemos obtenido todos los puntos el circuncentro es el centro de un círculo que pasa por los tres partes entonces luego podemos para terminar simplemente vamos moviendo los lados y vamos viendo como mis puntos centrales van cambiando de posición sería interesante como ustedes ven yo ahorita casi casi tengo todos los puntos en un solo punto central encontrar bajo que condiciones todos los puntos son uno solo o bajo que condiciones los puntos están dentro del triángulo fuera del triángulo y realizar las circunferencias circunscritas y también las circunferencias inscritas listo tienen alguna pregunta habíamos tenido una poca audiencia pero con esto ya les voy a ir colocando los nuevos retos que deben resolver me hubiera gustado poder tocar un poco más del tema no sé si tienen alguna pregunta voy a parar el la grabación si es que no tienen preguntas pues